¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy no hemos venido acá a estar mirando lo que va a hacer el otro equipo Hoy no hemos venido nosotros a agarrar y poner la pelota un quiso ponemos a jugar, gente, carajo, eso es lo que tenemos que hacer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Asá! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! Me parece que la distribución de Alianza y de Garcilaso es la misma. Los dos equipos distribuyen con cuatro defensores, dos medios centros, tres de salida y un delantero en punta. En el caso de Alianza, Costa, Cueva y Canales detrás del delantero Preciado. Y en el tema de Garcilaso, Valverde, Sarmiento, Ramúa detrás de Sandoval que hizo de falso nuevo. Hice un buen partido Sandoval de falso nuevo. Ahora, el partido empieza mejor para Alianza en cuanto a la generación de situaciones de peligro. Este es apenas a los tres minutos. Fueron 15 minutos tal vez que tuvo descontrol Garcilaso porque en su ímpetu por ser protagonista, las jugadas las perdía muy rápido. No llegaba a controlar el balón, entonces al perder las jugadas ya no tenía a los laterales bien posicionados. Se quedaba Santillán descolgado, se quedaba Herrera y quedaba mano a mano atrás. Y jugadores tienen Alianza para precisamente generar situaciones en esa condición de juego. Sí, un partido que más allá de la localidad de Alianza, y tal vez ahí hay un valor ya para la propuesta de Garcilaso, era un partido en el que Garcilaso intentaba tener el protagonismo. Rápidamente respondió Garcilaso en esta en Sandoval, que si me apuras, para mí tal vez fue la figura del partido. Jugó bastante bien, no solo en ataques, sino después comprometido cuando la pasó mal Garcilaso, también en defensa. Ahora, en la jugada de Preciado yo creo que hay más desmérito de Preciado que mérito de Sandoval. De acuerdo, pero igual hay una actitud del defensor de leer e ir a la raya. Creo que el segundo tiempo, el segundo tiempo se hace, el dominio de Garcilaso hasta encontrar el gol se hace evidente, se hace notorio, se veía que Garcilaso podía encontrar el gol. Ahora, hablábamos de la decisión de jugar con Aubert en reemplazo de Ortiz para tener un poco de mejor pase en el medio, y creo que también fue buena la decisión de que juegue Sandoval en esa posición de nueve, porque ha disimulado muy bien Soso la ausencia de Carando en estas primeras cinco fechas. Es que a Sandoval tú no lo referencias, acá lo vemos llegando a atacar el espacio por el lado izquierdo. Sandoval, cuando vamos a ver el gol de Lojas, de cabeza, se grafica bien a Lojas picando al primer palo, al vértice del área chica, pierde la marca el jugador de alianza que es Miers, y el centro de Ramúa, que es el asistidor mayor del club, le permite sacar esta ventaja. Tiene Lojas 14 goles ya en primera división. Seis goles de Lojas, seis goles de Lojas en el año, todos a partir de una asistencia de Ramúa. Cuando no es un partido previsible para alianza, cuando el rival lo sorprende, a mí me parece que a Sanguinetti le faltan recursos. Cuando el partido es previsible, alianza le ha ganado a los que tenía que ganarles. Cuando ha enfrentado a mejores equipos, a equipos con un trabajo táctico, con una disciplina en el juego, con un orden, le ha faltado al técnico de alianza ese valor agregado. Mira con cuántos se está defendiendo en el área. Con nueve jugadores, y ahí estamos observando la gráfica. ¿Cuántos jugadores de Garcilaso terminaron defendiendo en zona de control? Era cinco y cuatro ahí, Vicente. Era cinco defensores, cuatro adelante. Pero mira, estás hablando de diez jugadores en esa zona de control y en la zona de rebote. O sea, ya Garcilaso termina muy metido atrás, y alianza sin encontrar ni siquiera en el juego aéreo una respuesta de Mauro Ghegiosián. Ni siquiera para ganar rebotes ofensivos. Y aquí empieza todo el descontrol. Se desvirtúa totalmente el partido. La verdad, es lamentable después los sucesos, ¿no? Porque me parece que el árbitro estuvo bien. El árbitro estuvo correcto en todas sus decisiones. Se puede, en todo caso, interpretar que tal vez merecía por la reacción retamoso la roja. O sea, pero en las expulsiones estuvo el árbitro acertado. Claro, ahí se ve que responde, pero también lo agreguen. Yo creo que Costa se cumple un lío ajeno, que es el lío de Mígles. Por eso se expulsan a los dos. Y ahí viene esto, que no, no, no... Esto es que además... No suma nada, por el contrario, descontrola mucho más a los jugadores. A los jugadores de, como dicen, de Sanguinetti, a Mígles, a Miers, ¿no? Y hay un descontrol, un descontrol total, ¿no? El mío es que debieron expulsar a Retamoso, está diciendo Sanguinetti. Retamoso también debió ser expulsado, porque creo que repele la agresión. Pero es mucho más criticable lo de Miers. Y aquí, mira, mira, aquí hay un codazo, y el árbitro aquí comete un error, porque expulsa a Miers, no por el codazo terrible que le mete a Sandoval, sino lo expulsa por lanzar la pelota. Es cierto, lo termina expulsando igual, pero lo expulsa... Ojalá que cuando los jugadores de Alianza vean el video, se den cuenta de las terribles entradas que tuvieron. Sí. Y levantar la mano... Mira lo que hace Araujo. Yo lo votaría a Araujo por irrespetuoso. Ojalá se logre ver bien. Mira, ahí le hace un túnel... No, esto no hace en el túnel. Sí, no. Todo ahora hace en esa... No sé que lo desquició Sandoval a Miers. Esta es la repetición. Esta es la repetición más elocuente. Ahí está. O sea, mira el juez asistente. Roja directa, Daniel. Mira el juez asistente cómo le marca, con qué determinación le marca. Un descontrol supuestamente de los jugadores extranjeros de Alianza, que no lo digo por la nacionalidad, sino que los extranjeros llegan a un club a marcar una diferencia. Eso es lo que se le pide a un jugador extranjero. Futbolística. Futbolística. Futbolística, totalmente. Y aquí otra patada absurda de Míguez. Absurda, bajo. Eso no es Alianza. A Míguez lo debieron expulsar antes. Es la primera que va con mala intención con el mismo retamoso. Y en el tema de Cueva, lo expulsan también. Yo lo que tengo que determinar acá es que al árbitro lo han tocado demasiado y no ha tenido protección policial. O sea, en una amiga le derró la mano antes de lo expulsar. Cueva también. Cueva también. O sea, a un árbitro, a una autoridad, no lo puede tocar el jugador. Sí, pero tiene razón, Daniel, también el técnico se descontrola. ¿Cómo no después sus jugadores? ¿Qué mensajes a los jugadores, no? Que después también entran en un descontrol teniendo en cuenta lo que se le viene a Alianza, no? Se ve en el clásico, de acá a dos fechas, y yo no sé qué dirá el informe, ¿no? Mira, mira. Ahí viene. ¿Cómo lo va a hacer Segunda María? Esa es roja directa. Hasta roja directa también podría ser. O sea, por favor, ¿qué pasa con los jugadores de Alianza? Esto no es Alianza. Esto no es Alianza. O sea, no tiene ninguna relación esos que quieren que Alianza asocie, juegue por abajo, la historia de Alianza, la identidad de Alianza, y el líder futbolístico de Alianza es Míguez. No hay ninguna coherencia entre una cosa y otra. Pero no confundirlo. El líder futbolístico de Alianza debe ser un creativo, un armador, y a Alianza le está faltando, me parece, no solamente ahora, hace un par de años que le está faltando un creativo, por eso es que está perdiendo la identidad, Alianza es Míguez. Y un equipo bien balanceado podría tener un jugador de temperamento, de esfuerzo en el medio campo, pero no el que sea el que se lleve todo el peso del equipo. No confundir este tipo de actitudes con coraje, con actitud, con punto honor, no tiene nada que ver este tipo de situaciones. Esa patada la puede meter cualquiera. Entonces no confundir este tipo de acciones después con que un jugador tenga amor propio, coraje, que eso sería totalmente equivocado.